Giro interesante en la Liga de España. Barcelona, por su parte, ha hecho la tarea y vence al equipo de Valencia con un marcador de 1-0 donde el autor del gol fue el brasileño Rafinha marcó al minuto 15 con asistencia de Sergio Busquets. También cabe recalcar que este encuentro pudo terminar diferente ya que Ferran Torres falló un penalti al minuto 55, además una tarjeta roja que vio Ronald Araujo al minuto 59 y que lo deja fuera del próximo encuentro. Bueno pues con esto los blaugranas sacan tres puntos muy importantes en este partido ya que tomando en cuenta que Real Madrid en contra de Betis se jugó también el día de hoy y el encuentro terminó con un rotundo 0-0 donde bueno le anularon un gol a Karim Benzema al minuto 12 por el VAR pero el marcador no se movió más 0-0 y de esta manera se ve la tabla de posiciones en la Liga de España. Eso le afecta a Real Madrid ya que Barcelona ya tiene 62 puntos, Real Madrid tiene 53, 9 puntos de diferencia y así quedaron todos los demás encuentros en España. El partidazo de la Premier League, el equipo de Liverpool le pasa por encima a Manchester United con un marcador muy abultado 7-0 Gakpo marcó el primer tanto al 43, Darwin Núñez marcó al 47, Gakpo pondría su siguiente tanto al 50, Salah aparecería al minuto 66, Darwin Núñez al minuto 75, Salah volvería a marcar al 83 y Bobby Firmino marcaría al 88. Tuvimos doblete de Gakpo, doblete de Darwin, doblete de Salah y un tanto de Firmino de esa manera, una tremenda goleada que le propinaron a Manchester United que venía en un muy buen momento actualmente. Además también el equipo de Nottingham Forest empata contra Everton, un marcador de 2x2 donde marcaron Demir Gray, también Brennan Johnson, el futbolista Abdoulaye Dokor y también Brennan Johnson su doblete. Como vemos así se ven las posiciones hasta el momento en Inglaterra, Arsenal primera posición, Manchester City segundo, United tercero, Tottenham y Liverpool abajo. En la Serie A también tuvimos un partidazo Roma en contra de la Juventus de Turín. El partido que terminó 1x0 a favor de los de la Loba donde marcó un tanto Gianluca Mancini al minuto 53. Con este tanto le daría la victoria a la Loba, Moisequín salió expulsado al minuto 90. Además el equipo de Inter de Milán se enfrentó al cuadro de Elche, ganaron 2x0 donde marcó Henrik Mkhitaryan al 29 y Lautaro Martínez al 53. Con esto suman 3 puntos muy importantes ya que están en la pelea para meterse a la Champions League. Como vemos de esta manera quedaron los otros resultados. Especia empata 0x0 con Gelas Verona, también Sampdoria contra Salernitana. Y bueno así se ven las posiciones. Inter está en segunda posición, Napoli en primero. Confirman que Cristiano Ronaldo se une a la causa de lo malo que ha pasado en Turquía y en Siria, con el devastador terremoto que se vivió en esa zona. Bueno pues Cristiano Ronaldo ha decidido donar más de un millón de euros. Esto para víveres, para todo lo necesario, mandó un avión lleno de muchas cosas. Bueno, Cristiano que tiene un gran corazón. ¿Existe la posibilidad de que Erling Haaland salga de Manchester City en esta temporada? Bueno pues ha hablado la representante de El Futbolista Noruega, en este caso Rafaela Pimienta, donde asegura que la principal opción del futbolista es salir de Manchester City directamente a Real Madrid. No hay más opciones, esto lo ha asegurado mediante una entrevista en Daily Mail. Y es que bueno, el futbolista han dicho que no estará más de dos temporadas en el equipo, por lo que su principal opción sería el Madrid. Veremos qué pasa y si es que lo cierran.